Aquí estamos, momento de visita con los amigos de Parientes, parte de la banda. Bienvenidos aquí a Semerro, ¿cómo están? Gracias, Calucha, ¿cómo estás? Bueno, y Covini, bueno, acá en el Primo también. Tanto tiempo. Preséntense también. Bambi y Ido Covini. Bueno, bienvenidos. Hablamos un poco fuera de cámara, que hace como 5 años habíamos estado en el NBN, obviamente la banda ha crecido muchísimo. Sí, por suerte, esto que da Buenos Aires la posibilidad de crecer, y la verdad estamos muy contentos de estar ya presentando el segundo corte del disco Actitude, el video fantástico, y sí, acordate, NBN, que vinimos a presentar Fatoruz en aquel entonces. Cinco años, Calucha, increíble, pasa el tiempo, una alegría estar de nuevo acá contigo. Sí, igualmente. Gracias, gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, segundo corte del disco y segundo disco, también, impresionante. Gracias por venir acá a presentarlo, la verdad que está muy lindo el clip y demás. ¿Cómo andan los parientes, todos los primos, los hermanos? ¿Cómo andan? Los parientes andamos ensayando a full, encerrados en la sala de ensayo, para presentar el 17 de abril el video en Niceto, junto con los amigos de Foxley, el compañero de Coverhead. Sí, hay un amigo también, Pedro, le mandamos un saludo. Seguro está mirando. Anda muy bien, también Foxley, es un buen combo para ir a ver. Es un buen combo. Es un buen combo para ver los parientes y Foxley, dos bandas que la están rompiendo. Chicos, bueno, un poco, me gustaría preguntarle acerca de ese segundo disco Actitude, cómo fue encarado, producido también por gente grosa, invitados grosos y demás. Sí, bueno, la verdad que nos pusimos en objetivo cumplir el sueño y poniéndole mucha actitud. Entonces, Emi se puso en contacto con Chapa Blanco, que es el productor de este disco Actitude. Invitamos a Juanchi Baleirón y la verdad que quedó un CD muy bueno, que nosotros estábamos muy contentos. Y sí, grabar con esos grosos, la verdad que te da profesionalismo y te da mucho buen sonido a la hora de escuchar el disco, que es algo muy lindo. O sea, es crecimiento, ¿no? Y es para arriba siempre. Y cuando, bueno, hablamos del segundo disco y cuando estuvieron hace tanto tiempo aquí, hace cinco años, que pasó rápido, ¿no? Viste, el tiempo parece, es un largo plazo, pero a la vez el tiempo pasa como rápido y furioso con la película también. Y los recuerdos de Junín, ¿no? Porque la banda comenzó en Junín, después se vieron para acá para la Capi. Sí, sí, yo creo que la banda siempre sigue manteniendo esa frescura de allá, de Junín y va nuestra esencia, que la gente del interior es como más tranquila, ¿no? Pero siempre... Y está bueno venir a Buenos Aires porque ahora en muchos caminos Junín fue nuestra escuela, ¿no? Acá fue la facultad, fue crecer y seguir siendo para arriba. Y nos gusta mucho Buenos Aires, estamos muy contentos de estar acá. De vez en cuando volvemos para Junín a visitar a la familia, pero, bueno, estamos acá y este 17 explotamos en mi seto al lado de... Bonísimo. Bueno, acá estamos, lo que está explotando es el video, ahí con todo, mucho vértigo, ritmo. Este tema, bueno, pertenece obviamente a la última producción, como hablábamos. Dijeron esta canción por algo en particular, porque la verdad que está buena, bastante contemporáneo. Tiene una onda indie también, ¿no? Sí, sí, viste, las guitarras tienen como una especie de distorsión, un sonido, le logró ahí Chapa, muy lindo, y lo elegimos porque esta canción representaba el power con que queríamos encarar este disco. Actitud, esta canción va al centro y con todo. Al medio, arriba. Fuerte al medio, adentro. Como Palermo. Fuerte al medio. Tiene como una cosa de... La banda tiene como una imprenta medio Casabia. ¿No fue una gana Casabia? ¿Le gusta Casabia? En el Lulapalooza, ¿no? En el Lulapalooza, yo no fui a ganar el Sideshow, que se hizo en la rural ahí, muy lindo, bueno, y... Estuvo toda la suerte. Con mil personas, había... Sí, mil personas más o menos, junto a The Cooks. Se ven un poco en esa franja, en esa línea de bandas también, en la nueva camada, en el nuevo rock, obviamente sí, pero... Claro, como Fogle, la nueva generación. La nueva generación, sí. Sí, sí, yo creo que estamos tratando de... Siempre de generar como una especie de movida, ¿no? Claro. Si se puede decir. Y desde la nueva generación, ahí va. Seguir madurando del rock nacional, digamos. Tiene que seguir avanzando y nada, buscando otros caminos. ¿Cómo ven un poco todo esto de...? Yo, personalmente, bueno, tanto con este programa, que son más de bandas así consagradas, tanto como NBN como este, veo que el movimiento... Lo digo bastante, esto es recurrente, pero realmente, haciendo el programa todos los días, ¿no? Porque todos los días que hacemos el programa, hacemos el rock, tanto como NBN y hacemos el rock. ¿Cómo ven un poco la escena así que está en ebullición total, no? Y está el montón de bandas que están surgiendo, con buenas propuestas. ¿Cómo lo sienten ustedes? Yo, desde mi punto de vista, lo veo que cada vez las bandas se están poniendo más las pilas, sí. Y realmente se empiezan a dar cuenta que la magia transcurre en el ensayo, que el rock no es solo un estereotipo, sino que es un laburo muy grupal y que hay que perfeccionarse y estudiar en la música y yo creo que se está orientando por ese lado. Sí, sobre todo también, ya no es como viste, hay que estar bien equipado, sonar bien, un poco lo que... Se va profesionalizando el tema, me parece, la gente, las bandas quieren tratar de hacer lo mejor posible, grabar bien, que hoy hay posibilidades, está bueno. Y yo lo veo mucho en la sala, buenas bandas, se escucha muy bien el rock desde afuera, desde cada sala, es buen material. Agus trabaja en una sala de ensayo y... Ah, ¿sí? Así que estamos ahí. Ah, estás ahí. Córdoba y Cerrito, así que si quieren visitarlo. Ahí tiró el chico. No, está bien, está bien. ¿Cómo se llama la sala? Salas Mousso. Salas Mousso, ahí, Mousso, que no es el jugador de Boca, uno que jugaba sin Moussa, ¿no? Ya, Roberto Mousso. Roberto Moussa, ¿se acuerdan? Sí, duro. Te mataba, te mataba. Chicos, y después, un poco en el recuerdo, allá en el recuerdo, cuando tuvieron la posibilidad y la suerte también, eso, lindo, de haber compartido una gira, un par de show, unos toques con Ote va a gustar, también eso fue una... Bueno, ese es el sueño del pibe, la verdad que No te va a gustar nos dio la posibilidad, nos invitó realmente, porque la invitación de No te va a gustar es ir al lugar y decirte vos, usá la batería, usá los equipos de guitarra, que hoy en día es difícil y más con la grandeza que tienen, venden de llenar dos veles y estuvimos en el camarín compartiendo y... Son buenos pibes. Buenos pibes y humildes. Mira, eso es lo que importa, la humildad, llegamos allá, nos prestaron todos los platos, todos, o sea, no llamo... Eso, que te presten ya los platos... Claro, que la idea de presten los platos es genial. Es grosso, es grosso. Están mandando algo por acá, ¿qué te iba a decir? No sé qué pasó. Bueno, decía... Rock and Roll. Rock and Roll, sí. Sí, ahí estamos. Hola, estamos en el aire. Me están diciendo que llamamos gente por los parientes. Saludos a la gente de Jumilina, ahí están llamando todos. Saludos, saludos. Saludos a la gente de Jumilina de Pota. Habidos que tenemos Jumilina. Ah, sí. Mandemos mensajes, sí. Saludos, saludos a Jumilina. Ahí le mandamos. Chicos, ¿y cómo va a ser un poco la puesta de este show el viernes y demás? Bueno, la puesta, venimos preparando un show que... 15 temas, alrededor de 15 temas. Una hora de show, una hora de 10, abre los Focley, que una banda la rompe. Y bueno, después venimos nosotros con grandes sorpresas. Invitados. Invitados ahí. Hablá al micrófono. Que van a estar. Grandes invitados, me imagino más o menos, son algunos de los que están en el disco, ¿no? Claro, sí. Sí, más o menos, va a estar por donde viene. Va por ese lado. Va por ese lado. Y bueno, y compartir ahí el camarín con Piru es algo que tengo muchas ganas, muy divertido. Sí, ya me contó de muchas de las giras con Coverhead. Sí, hemos compartido grandes momentos con Piru. Bueno, chicos, vamos a hacer la invitación una vez más. Y después de este show, obviamente van a estar girando, ¿cómo sigue un poco? Seguramente el oeste, atención del oeste, vamos a estar ahí. Morón. Ramos de Gila. Sí, Ramos. Ahí vamos a estar recorriendo toda la avenida. Nos están invitando a los indelebles rock, que también aprovecho para mandarle un saludo. Sí. Y muy probablemente estemos con ellos allá compartiendo fecha en mayo. Buenísimo. Las redes sociales, para que la gente sepa mucho más de Parientes, ahí es donde pueden meterse. Redes sociales, Agus. ¿Sabés? Sí. Twitter, arroba los-parientes, losparientes.com.ar, la página. Y los parientes en Facebook, así que estamos ahí, que nos sigan y escuchen el nuevo video, que es un hitazo. Buenísimo. ¿El disco se puede conseguir en el show también? El disco, sí, se consigue en el show y creo que está en todas las disquerías. Está dando vuelta aquí. Creo que hay stock todavía. En iTunes. En iTunes, el que lo quiere bajar por iTunes, está ahí en las redes digitales. Sí, y el que quiere escuchar también en Spotify, pone Parientes Actitud y está el disco. Buenísimo. Un placer y que haya mucha actitud que lo va a haber seguramente este video. Carucha, gracias a vos. Gracias, Carucha. Ido, Agus, bueno, Ido, Agus. Ahí va. Cruzado. A los otros parientes. A la hermana. Faca. Nos reencontramos. Un placer que hayas pasado por aquí. Muchas gracias. Seguimos, amigos. Queda mucho, pero mucho más pasó, Parientes. Estamos acá. Estamos en vivo. Sí. Vamos.